El IBEX 35 sube a media jornada un 0,3% y recupera los 10.200 puntos. Liderando estas subidas está Siemens Gamesa, que repunta un 3,5%, algo que acompaña en las subidas de un 1% por parte de ACS y de Bankia. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de un 0,7% por parte de Amadeus y un 0,9% por parte de ArcelorMittal. En el resto de bolsas europeas también destaca el signo verde. El CAC 40 sube un 0,2%, el DAX 30 repunta un 0,3% y el FTSE se mantiene prácticamente plano con ligeras subidas de un 0,1%. Habrá que estar atento a cómo abre Wall Street, donde la jornada estadounidense estará marcada por cómo funcionan las negociaciones de Donald Trump y si logra aprovechar su posición para probar el techo de gasto con republicanos y demócratas y que podría provocar, si no se produce este acuerdo, un cierre del gobierno de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.